Mira, por lo menos grabar me sirve para limpiar la mesa Porque cuando enciende los focos se ve toda la mierda que tiene A ver chavales, como en los viejos tiempos Esto es uno de los vídeos que yo empiezo el vídeo Con un título Kidby, para que entréis al vídeo ¿Qué hace mi primo con un gran link gritando, tío? Para que entréis al vídeo y os comáis Todo lo que os voy a decir porque voy a hacer spam hoy A ver, lo que quería comentaros, chavales, es una serie De cosillas muy importantes porque, bueno, esta vez Si es importante, ¿vale? Yo antes hacía spam para rellenar Y hacer tiempo, un momento Inaugurada la temporada de verano en el canal A ver, como decía, que yo antes rellenaba los vídeos Para hacer tiempo, pero en este vídeo No, ¿vale? Este vídeo es para decir algo importante Llevo más de una semana sin subir vídeo Pero los motivos son razonables, ¿vale? Razonables dentro de lo que cabe en mi persona No es otro... Como ya sabéis, yo no vivo de YouTube Ni mucho menos, es un hobby que tengo Y es para pasar el rato, y sí que es verdad Que poco a poco su hobby se ha convertido en algo Que le tengo un cariño a los suscriptores que tengo Yo, sin mis suscriptores, no podría estar a gusto Porque, no sé, yo me siento realizado con lo que hago Me acuerdo de los nombres de la mayoría de vosotros Me acuerdo, ¿eh? Sé de dónde vivís Bienvenidos, chavales, a un nuevo vídeo En el que os voy a enseñar una miniatura Que hice hace poco el trabajo Y os fui a explicar lo importante Y lo que me llena de esa miniatura Realmente es para hacer clickbait Que entréis al vídeo Y luego que os comáis esta información Que os voy a soltar Chavales, ha habido un problema Houston, tenemos un problema Quiero ver la fuerza que tengo Bueno, ahora mismo no tendré mucha fuerza Porque llevo una semana y pico sin subir vídeo No pasa nada Quiero ver cuántos sois reales Cuántos sois fieles Cuántos seguís aquí A pesar de que haya pasado esto Y os voy a enseñar una cosa Me han cerrado el Twitter Actualmente no tengo mi cuenta de Twitter habitual Que tenía en los otros vídeos Sino que tengo un nuevo Twitter Que lo tendréis en la descripción, ¿vale? También os pondréis esto por pantalla Este de aquí arriba es mi nuevo Twitter Espero que me sigáis todos los que estéis viendo este vídeo Ya sabéis, si no me seguís Pues no entráis en el sorteo de un pelo de mis cejas Que me voy a hacer mañana A ver, que me han cerrado Twitter, ¿vale? Tengo una nueva cuenta Que hayan estado aquí arriba Y espero que todos los que estéis viendo este vídeo Me sigáis, ¿vale? Y también os voy a explicar los motivos Por los que no he subido este vídeo El primero Estoy todo el día haciendo miniaturas Me paso el día haciendo miniaturas Y el tiempo libre que tengo Ya no lo invierto en hacer directos O sea, ya no lo invierto en hacer vídeos Sino que o hago directos en Twitch O hago directos en Twitch Haciendo miniaturas Mientras hago lo que os he dicho Mientras hago las miniaturas Que tengo que hacer al día Hago directos en Twitch a veces Para aprovechar el momento Para tampoco dejaros abandonados Así que también tendréis mi Twitch en la descripción Y el tiempo libre Pues últimamente La verdad Os voy a ser sincero Lo estoy dedicando Salir de fiesta Salir con mis amigos Y pasármelo bien Al fin y al cabo Pero con mis amigos, ¿vale? No estoy tanto relacionado Con esos YouTube Antes yo pasármelo bien Con mis amigos Era grabar un vídeo con ellos Pero ahora he salido de fiesta He irme a la playa O lo que sea Porque sí que es verdad Que los dos últimos veranos Me lo he pegado muy encerrado en casa Y me ha dado como la pena De salir ahora Me estoy gastando muchísimo dinero Pero bueno No pasa nada Porque el partner me paga mucho Me paga demasiado incluso Me quejo No me pagáis tanto Que el tiempo libre Lo estoy invirtiendo a salir a la calle A salir con mis amigos Y bueno Tampoco os quiero pedir perdón Porque esto no es mi trabajo No vivo de YouTube No os dije que subiera vídeos diarios No os he dicho que subiría un vídeo a la semana Simplemente subo vídeos Cuando me apetece Siempre he dicho eso Y que me apetezca menos Por X o por Y No es culpa vuestra Ni nada Vale, es culpa mía Y no puedo hacer otra cosa, ¿vale? Lo que me apetece Lo que me apetece Yo lo haré A ver, que mucho explicar Los motivos de que no De por qué no subo vídeos Pero no explicar el motivo De por qué me han cerrado la cuenta de Twitter Ojo Me han cerrado la cuenta de Twitter Porque tengo 13 años Yo creo que Twitter Yo creo que Twitter se equivoca Yo nací el 25 Vaya uñas de mierda que tengo El 25 de noviembre del 2000 A ver, si yo hago cálculos con mi cabeza Yo creo que A ver, yo era malo en matemáticas Cuando yo iba al colegio Yo era malísimo en matemáticas De lo peor que os podéis encontrar Pero yo creo que Mi edad la sé Y ahí han pasado 17 años El 25 de noviembre De este año Han pasado 18 O sea No tengo 13 años Tengo 17 Y casi 18 Y quiero darles las gracias a todos también chavales Que eso nunca se me olvida Por el apoyo que estáis O sea, yo no estoy subiendo vídeos Yo no estoy haciendo nada Y mirad esto Estamos a nada de los 12.000 A nada Soy un mierda con vosotros Soy un mierda Bueno, empezamos Como me he portado un poquito mal con vosotros No he subido vídeos en una semana y pico Y encima ahora no vengo a hacer nada Voy a hacer una cosa por ustedes En la descripción chavales Vais a tener unos pngs De todos los youtubers ¿Qué youtubers? ¿Vais chavales esta miniatura? Vais a tener todos los youtubers en png Todas las skins Por ejemplo, la skin de Rubius Con su cara en png La skin de Wismichu Con su cara en png La skin de Ronplay Con su cara en png La skin de Grefg Del Grefg Kong Del mítico vídeo del Grefg Kong La skin de Lolito Con la pava esta Y la skin de Kid Keo En el aire Lo vais a tener todo en png En la descripción Vais a tener unos enlaces Pincháis en el enlace Y os podéis descargar los pngs De hecho para hacer vuestras miniaturas ¿Vale? Y esta miniatura le tengo un cariño Porque no lo sé No sé por qué Pero me gusta bastante Es como muy rellena Y me encanta Y os voy a dejar Como digo En png Todo esto ¿Vale? Hasta el logo de youtube Battle Royale Os lo voy a dejar en png Para que podáis hacer vuestras miniaturas Luego ya los efectos Aparte que le he metido No lo voy a decir Porque eso ya es mío ¿Vale? Pero bueno Que espero que me lo agradezcáis ¿No? En plan No, no espero eso Yo espero que os guste ya Y ahora chavales Vamos a pasar a enseñaros Las miniaturas de este mes Que me han gustado bastante Esa miniatura No sé si se ha subido el vídeo todavía Pero es una miniatura preparada Que tienen que subir Cuando estén gamergy Y se ha ido a gamergy Ya no sé cuando subiré esto Tenemos este Que es un aviso para mixer Que también me ha gustado bastante Como lo he hecho En la miniatura No sé Es como muy Luego esta de la nueva granada Que me gusta por el lumillo amarillo Luego esta de eliminar la skin Que también me mola Porque es como muy rellena también Esta es entrenando Para el youtube Battle Royale Que la metí en la pintura Y eso Y como digo Vaya a tener los pngs De todo Hasta de tarifa ¿Vale? Que no lo he puesto antes Pero también lo voy a tener Luego tenemos esta Que es la del presagio Que le tuve correr la cara Y que puse un pitito Le mola Este le mola Lo del top 5 armas eliminadas Que subió el vídeo Y vamos a llegar chavales A una miniatura Esta es la del mundial Que me mola Pero no sé Tampoco Esta es la de la skin Del visitante Este fue para mixer Creo que Me ha gustado bastante Como dice Lo de 99,99 completado Mola Luego tenemos el Que en pierda elimina Fortnite con Rafita Que esta miniatura Me ha molado bastante también Luego tenemos la del Tiroteo del tirador Que me gustó también El detalle de meterlo Y en la yerba Me lo dijo él Yo no tenía esa idea Pero me ha molado Porque le puse también Lleras por encima El detalle aquí de Agustín 51 Me ha molado también bastante No lo niego Y luego esta que me parece Una de mis mejores miniaturas En el mes Es una miniatura Con el fusil Este no está cogido bien Ya sé que no está cogido bien Pero la foto en sí No daba para ponerlo bien Salía el fusil muy grande O yo qué sé Salía un poco distorsionado Pero bueno Esto en pequeñito Lo que importa Es que se vea bien ¿Vale? Tenemos aquí La flecha esta Que ya Ya me estoy viendo Menir lo que va a pasar Con esta flecha Que va a aparecer En más miniaturas Así de repente No sé Me gusta bastante Esta miniatura Y lo veo como muy Llamativa Esta es la de la Omega Que me mola bastante Tenido con el loot puesto Y aprovechando esta miniatura De aquí Os voy a enseñar Uno de los momentos Más épicos Que yo he vivido De verdad Desde que Subo vídeos a YouTube He conocido a gente Pero yo voy a poner Un momento Epiquísimo Y para esto Quiero aprovechar Mi canal secundario Que voy a hacer Directos de Fortnite Ahí Voy a hacer Muy pronto Más pronto Que me enchufo Directos ahora mismo Lo edité De un minuto 20 Lo edité En 5 minutos ¿Vale? No No es Broma Lo edité en 5 minutos Es un vídeo chorra Que subí Y tiene 2 comentarios Vamos a verlo Vamos 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 Víguez Por Dios No me lo creo ¿Qué pasa? Dale para adelante Dale para adelante Que lo pueda Que lo puedo ¿Por qué es esto? Tírate Tírate con el jetpack Tírate Con el jetpack No me deja 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 ¿A dónde estamos? No puedo No puedo Yo no Yo no Yo no Joder No puedo más Que el vídeo Hoy 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 Si queréis saber cómo acaba Pues metéis al vídeo Venga hasta luego Ahora sí que sí No os caliento más Ya sabéis chavales Que este vídeo Para les informaros un poquito Ya lo he dicho al principio Y quiero que sepáis Que también tendréis en la descripción El enlace Para descargar los PNGs Para hacer vuestras miniaturas De YouTube Battle Royale ¿Vale? Ahora que se acerca el evento Este presencial de Gamergy Los que querréis hacer el critbait O querréis aprovecharos de ese evento Que no lo veo mal Para reaccionar Y traer viewers A tu canal en directo Los veo de puta madre Y creo que lo haré yo también En el canal secundario Así que nada Espero que os haya gustado Los PNGs Si es así Dejadme un buen like No espero que este vídeo Sea el más apoyado del canal Porque es una puta mierda de vídeo Pero bueno Que nada Gracias a todos Por apoyarme Día tras día Día tras día Semana tras semana Porque no juego vídeo Y ya está Que sígueme todo ¿Vale? Os quiero Before I let you get away Be my girl Be my girl Are you gonna be my girl Yeah Thank you 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 Thank you